Sí, me asustó. ¿Pueden poner mi bolsa de atrás, Perfis, para que no se me mueva? Sí, sí, sí. Biché, biché. El freno de esta está bien atrás. O sea, lo alcanzo demasiado bien. Y el acelerador no. ¡Hola, chat! ¡Hola! No sé si me estén viendo. Ahí veo que habló el LifeBot. O el Stream Levels, el Stream Elements. Fumando, Mari, Mari. Ay, papi, súbete en la mini. Creo que ya me andan viendo. ¡Hola! Esto fue muy de repente. Esto fue muy de repente. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? Les presento a mis... ¿Se le dice progenitores? ¿Progenitones? ¿Progenitores? Sí. A mis progenitores. A Belardo Garza, mi padre. ¡Hola, chat! ¡Uh! Y Adriana, Alonso, mi madre. ¡Uh! ¡Hola! Ya saben que los amo. ¡Ah! ¿Qué eres? Y hoy voy a andar de hija única, chat. Porque mi hermana no está. Y hoy no tengo marido. Entonces... Cuando eso pasa... Bueno, de hecho, creo que a mí nunca me había tocado, ¿verdad? Ser la hija única. Solo ama. No, no te había tocado. No me había tocado. Más ama. Sí, más ama. Entonces yo me copié de esta dinámica que tiene de que cuando no está Phyllis o cuando nada más está ella, pues nos quedamos con los papás. Entonces hoy me voy a quedar con ellos. Y la mamita es feliz porque van a la casa, salen con nosotros. Solo que yo estoy triste porque mañana me voy temprano y no voy a alcanzar mi mole. ¿Qué? Ay, pues te lo preparo y te lo traes y comes a mediodía. ¡Ay! Me parece. Y mañana hasta voy a ir al gym con mi papá y todo. Así que yo estoy feliz. Sí nos gusta que nos chiquen. Hasta mi hermana me decía, qué padre. Yo quiero también ser hija única porque nos chiquean mucho. Dijo amor. Sí, pues ahí en el grupo. Chiquear es igual a chiflar. Ajá, chifladas. Qué bonitos tus papis y tú. Muchas gracias. Pues ahorita el plan es andar viendo un ratito en las tiendas. Yo creo que voy a hacer como una horita. Ya tienen mucho de mí. Ya me vieron hasta dormir hoy en la mañana. Entonces, de hecho, estaba viendo cómo me organizaba para aprender hoy. Pero como ya se me hizo muy tarde por estar viendo los partidos de los muchachos, que les fue bien padre, ¿verdad? Sí, o sea, jugaron perfecto. Sí, los dos equipos. Me gustó mucho Aniquiladores, me gustó mucho Pío, se ve que van a ser buen desempeño. Y a comparación del primer split, sí se ve mucho cambio desde el primer partido. Sí, pareciera que mejor, mucho mejor. Y pues estaba con eso y ellos tuvieron la idea de que si yo hacía IRL con ellos mientras salíamos y echábamos el chal. ¿Qué les parece? Ellos les gusta, ellos les gusta mucho el IRL. Nos encanta el show. Sí, sí, les encanta el show. Así que sería chido, no sé si quieran como que hacerles preguntas de mí o cositas así. ¿Escuchan bien la música? ¿Quieren que les suban? Bueno, ahorita me los puedo leer, chat, porque voy... En curva. En curva y en avenida además. Ya saben que los leo cuando... ¿A ustedes les gusta cómo manejo yo? La área es bien cafre. Sí, yo soy cafresísima. Es como su papá. Este, quizás tu mami pueda leer las preguntas porque yo traigo la música, pero no sé si pueda entrar a... No, porque se escucharía. Ajá. Yo sí soy bien cafre, pero fíjense que con esta camioneta no. Es la segunda vez que la manejo. ¿Segunda o tercera? Pero estoy casi segura que es segunda. Y como esta es muy grande a comparación de la que yo traigo, todavía no agarro la onda. Siento que tengo que frenar un chorral para las curvas y todo. Pero en la mía, que sí la conozco bien de calle, híjole. Está bien divertido manejar. A mí me gusta mucho, mucho manejar. ¿Cuál te gusta manejar más? Bueno, las dos son de ustedes, pero... Bueno, la tuya, rosa, o esta, grandota. Grandotota. Si supiera llevar bien esta, me gustaría más esta porque por la suspensión se siente como una nubecita. Entonces vas muy, muy tranquilo. Sí. Pero la otra, tal vez porque no tiene tan buena suspensión como esta, cuando le metes acelerón, sí se nota. Y por ejemplo, aquí puedes andar en 120 y sientes que vas a 30. Ya sé, no se siente la velocidad. No se siente, no se siente nada. Entonces por la otra, como dice mi mamá, que soy medio cafre, y yo soy bien de adrenalina y todo, sí me gusta pisarle a la otra. Lo poquito que se le puede pisar aquí en Monterrey. Y yo freno acá. Eso es típico de mi mamá, mi mamá se la pasa frenando cuando va manejando, bueno, con todo mundo. Sí. Una vez se lo hiciste a alguien y casi choca por eso, ¿quién fue? Mete freno aunque vaya atrás. Sí, o sea, quién sabe que siente que va manejando. Pónganme un pedal acá. Como los de los niños chiquitos, ¿han visto que les ponen así como un volante y todo? Y van manejando ahí. Sí, así es. Te voy a poner uno para cuando vayas conmigo. De mentiras. Pepe, 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 pepe. Ay, qué bonito, qué bonito andar en familia. No hombre, ¿este vato qué se pone aquí? Con los intermitentes. Con los intermitentes en el carnet. Oja, de alta velocidad. Te voy a chocar a breve, mugre batito. Paisa su paya. Sí, guau, hombre. Chinelas contigo. Es que también manejar en Monterrey es hacer coraje. Como que le va fallando, yo creo. Pues que se orille para la orilla. Oye, déjame te confieso algo. ¿Vas a confesar algo polémico? Sí. ¿Verdad, amor? Ayer o antiel que veníamos platicando. No sé que salió la plática de esta camioneta. Ajá. Y luego... Oye, ponme, espera, ponme la dirección porque yo no sé llegar. Sí. Ahora sí, ¿qué dices, Mami? Yo ya te digo izquierda de la derecha. No, porque no me sé también cuál es la izquierda y la derecha. Uy, qué la verdad. A ver, cuenta, cuenta lo polémico. Todo mal de ser zurda. Ah, entonces estábamos... No me acuerdo, ¿qué salió la plática? Y luego le digo, como la camioneta blanca está bien padre y no se siente nada. Y luego dice, yo nunca me he paseado, a mí nunca me han paseado en esa camioneta. Es la primera vez que te subes aquí, papi. Sí, no me invitan. Y yo, ¿a poco sí? Ay, me siento bien mal. Yo sí me he subido. Sí, tú te subido muchas veces. Ay, me siento bien mal, perdóname papito, soy la peor hija del mundo. No, no pasa nada. Eh, pero mira, ahora te está llevando la aringen plane. Ajá. Eres la verdadera aringen plane. Voy a ir echándote allá. Sí. A ver, mami, háganles preguntas a mis papás de cómo era yo de chiquiticia. Oye, pero es que apenas te lea, papi, ¿por qué te pasó mi teléfono, cielo? A ver. Porque yo no veo y no me quiero ver como viejita con mi lente. Ajá. No quiere perder el glamour, prefiere ser ciego. Vicente Mazo le gusta la canción. Ah, sí. Mis suegros. Mis papás son todavía más banderos que yo, más de música mexicana y así. Correo tumbado. Correo tumbado. Me adoptan. Me adoptan. Ana. La cuñada Rivers. Ajá. La cuñada Rivers. Híjole. Ajá. Qué más, qué más. Preguntas, preguntas. Cosas de Mías y de Ama. Para ventilarla también aquí. Darle ventilón. Cuéntanos de Ari. Esa Ama se la está pasando bien. Cuéntanos de Ari de chiquita. Yo creo que Adi podría platicarles un poquito más. Pero quiero una experiencia de verdad honesta. Fíjense que ahora que estaba Rivers en la casa yo le estaba platicando que yo fui una niña medio complicadita y que padre que me pude encarrilar. Porque yo creo que difícilmente hay niños que están como medio turbios, medio raros. Ay, me dio mucho calor. Y se arreglan. Sí. Ari era de esas. Yo era de esas. Sí, era... Pues muy aislada. Ella andaba nada más en sus cosas. Salía a comer y regresaba a su cuarto. Sí. Realmente era... Convivía muy poco, pero... O sea, no fue niña. Conflictiva. No, no, no. Claro que no. Lo normal de... De una puberta. Lo normal de una persona que está entrando a la adolescencia. Lo normal de la adolescente. Que siempre uno de papá dice... Ay, no. Ya. Espérate cuando lleguen a la adolescencia. Este... Ellas las dos son muy distintas. Y Ari siempre fue como que más... No sé cómo decirlo. Era emo. Preguntan si era como emo. No, no era nada. Era nada bueno. No era emo. Pero solo quería estar en su casa. Sí, sí. Ari y Yama fueron emos un tiempo, eh. Sí. Cañón. Y luego se les... Pero cañónsísimo, eh. Y yo me tomaba fotos así desde arriba. Y se vestían negro... Negro full. ¿Cuántos años tenían en ese tiempo? Como entre... Yo diría... Yo le voy tal vez a unos... Ah, 14, 15. Yo le voy tal vez a unos 12. Porque me acuerdo que ya tenía Facebook y ya tenía mi Nintendo DS. Sí. Porque era donde me tomaba así mis picas de arriba. Ah. ¿A qué edad aprendiste a manejar? Pregunta. Eh... Fíjense que yo aprendí a manejar para la universidad. No sabría qué edad tendría. Como 17, 18. Pero yo me iba en camión. Y hubo un tiempo donde yo ya le sufría mucho en el camión. Porque cuando iba muy lleno, los hombres eran bien feos. Hubo varias ocasiones donde yo me bajaba. Ellos me recogían en la parada. Entonces... Siempre la dejábamos en la parada y la recogíamos en la parada. Sí. Del camión. Entonces, yo llegaba de repente llorando. Ay, ¿por qué no me das chance, bato? Como seas mamón. Ahora sí. Gracias. Retiramos lo dicho. Perdón. Eh... Pero yo me bajaba llorando. Entonces, como que ellos ya me vieron sufriendo. Ama tenía coche en ese entonces, porque ella es mayor que yo. Pero a ella nunca, nunca le ha gustado ni manejar ni dos minutos. O sea, si a ella la pueden llevar a todos lados, ella es feliz. Entonces, me dijeron, pues te prestamos el carro de Ama. Igual no lo está usando. Y ellos me sorprendieron con las clases de manejo. En ese tiempo a Ari le fue bien porque... Ama no estaba manejando, ¿no? Ama iba a entrar a la universidad y... Y... Y por una nada de puntos no alcanzó a entrar ese semestre a la universidad. Sí, tuvo su año sabático. Entonces, sí. Medio año. Entonces, ese medio año se metió a reforzar el... ¿Quién es que le bajan los suba? No, solo al... Entonces, pues el carro prácticamente de Ama siempre estaba parado en la casa. Entonces, Ari ya estaba yendo a... Empezó a ir a la universidad o a la prepa, mi amor. No a la universidad. Fue en la uni. Fue en la uni, creo. Sí, Ari empezó a usar el coche hasta la uni. Hasta la uni. Porque estaba acá... Estaba en Mederos. Estaba hasta Mederos. Y me subí en el Tigre Bus y todo. ¿Fue en segundo semestre, mi amor? ¿O en tercer semestre? Creo que... Todo el primer semestre te fuiste... Sí, no me acuerdo si en segundo o en tercero. Creo que todavía hasta segundo semestre, la mitad, sí andaba en camión. En camión. Bueno, entonces dijo... Entre ellas nunca han ido así de que sean envidiosas. Entre ellas se echan la mano cuando pueden. Entonces dijo Ama, pues ahí está mi carro. O sea, tú vete. Entonces ya la metimos a clases de manejo. Y se iba en el carro de su hermana. Es mejor que tomen clases de manejo. Porque los papás no sabemos enseñar. O sea... No. Nos desesperamos y... Porque yo soy muy desesperada. Muy mal. Pero en lo cotidiano. O sea, soy de muy poca paciencia. Soy muy desesperada. A mí eso nunca me ha gustado. Yo creo que sí les metí un chingazo si no frenaban. Sí, no manches. Tienes que tener mucha paciencia. Sí, la verdad que sí. Y además es que manejar son accidentes diarios. O sea, nada más pensemos en el transcurso que te haces de 30 minutos a un lugar. ¿Cuántos choques ves? O sea, es algo que no se debe de tomar a la ligera. Yo sí muy a favor de las clases. Sí, siempre. Sobre todo para que conozcan pues todos los reglamentos, etc. Y luego sobre todo ya termina el curso y luego pues ya tienes que ir a hacer tu prueba de manejo y los exámenes que te ponen ahí en vialidad y tránsito. Para que te den tu... Para que te den la licencia y pues también te valga el seguro si das un golpe o algo. Sí. Porque también pues la huerqueta tenía pues como 18 años. Imagínate si da un golpe y sin licencia. Sí. O si sabe Dios lo que puedas ocasionar en un accidente, ¿verdad? Sí. Siempre hay que ser responsables con eso. ¿Cuaquiti está aquí? Ay, ¿Cuaquiti, hola? No creo. Desde ayer lo andan etiquetando, pero fue cuando jugué con él. Me regaló subs. Ya. Ah, ¿y alguien se debe haber puesto cuaquiti? No creo, no creo. Me regaló subs porque decía que yo me subiera a ayudar a Rivers en su pelea. Me decía, ¿cuántas subs y te subes? Ah, qué padre. Y yo le dije, 50. Pero ni de todo, me subo clavazo. Ella no necesita ayuda. Ella me madre a mí. No, pero ayuda en esquina, en el momento de la pelea. Qué linda mi abuelita ponen. No le diga la abuelita a mi mamá, está bien joven. ¿Quién me está diciendo la abueli? La abueli. La abueli está horrible. Voy a hacer la abueli cuando estas cuarcas tengan niños. ¿Cuál fue la mayor travesura de Ari? Uy, mi mayor travesura. A ver, ¿cuál se acuerdan? No hombre, pues la del pastel, esa no se olvida. ¿Cuál? Cuando estaba en el kinder y en un cumpleaños aventó a la niña el pastel. Pero la aventé muy fuerte. La llevaron a dirección y luego me hablaron que lo que había hecho y eso. Y yo no es para tanto hombre. Yo me emocioné aventando a la niña del pastel. También cuando lo citaron, que según yo había rayado el baño. Y que fueron a dar la cara por mí y todavía se pusieron medio perros diciéndoles. Abril nunca haría eso. Y cuando descubran quién fue, pídanle disculpas. Y no me pidieron disculpas nunca. Ya sé. Que no te equivoques porque nos vas a llevar a Saltillo y eso. Yo nunca he ido a Saltillo, ¿verdad? Eh, no. No que recuerde. Sí, yo creo que no. Y pues, ¿qué otra travesura? Es que ellas no eran de travesas. No eran de mucha calle. La verdad es que nosotros... Que para empezar su papá no las dejaban ir a su tienda comprar una coca. No, no. Yo me acuerdo mucho, mucho. Mi papá siempre, cuando estábamos chiquitas. Porque cuando fuimos con novios nunca fue celoso. Pero papi sí era celoso. Sí. Y me acuerdo... Sí es celoso. Sí es celoso. En la colonia donde viven ellos, pues que era mi casa anteriormente. Que sigue siendo mi casa porque me hubiera quedado ahí. Eh... Era puro viejete. O sea, yo no tenía ni amigos. No me dejaban salir. Sí, era una colonia viejita. Lo máximo que salía era para irme a comprar mis papás. Y ya no. Siempre iba por mis papitas y me regresaba. Pero... Una vez llegaron unos vecinos. Que aparte curiosamente mi papá conocía al papá. Sí, de los muchachos. Que era uno como de mi edad. Y otro de la edad de mi hermana. Y estaban bien guapos. Y yo estaba bien emocionada. Ay, es que esa casa siempre la rentaban. Sí. Llegaba gente bien buena. Era una casa maldita. Llegaba gente muy random. Y había una niña que aventaba calzones y piedras a las matas de mi mamá. Y mi papá los espantó, yo creo. Porque se fueron bien rápido. Nunca pude echar el chal con ellos. Ellos no duraron. No, duraron como una semana viviendo ahí. No, no tampoco. Pero sí duraron un poquito. Fíjate que ya ni me acordaba de esos... Yo sí me acordaba. Yo me acordaba porque... Mira, y viene otra vez el mogrebato de las intermitentes. He hecho tortuga al odio. Pues ni tan tortuga porque mira de a dónde viene. Sí. Pues sí. Hoy será ese es otro, ¿no? Sí. Porque mira, ahí trae la calcamonía de Samuel. No, no es cierto. Oigan, me echó la reserva. Preguntan por River que si la conocemos o si la queremos. Claro que la queremos. Obvio. La queremos mucho a la River. Es como una hija. Awww. Aparte es que ella... Es de nuestros polluelos. Aparte es que ella nos procura mucho a Miami. O sea, es muy buena amiga con nosotras. Entonces pues mis papás obviamente agradecen. Y los papás siempre notan las intenciones, ¿no? Sí. Sí. Y qué opinamos del tri... Hace ratito pusieron qué opinamos del triunfo de Ari. ¿De qué? Del triunfo de Ari. ¿De cuál de todos sus triunfos? Ay, no viva en eso. Me da vergüenza. No, pues nada. La verdad es que todos llegan a donde quieren llegar con esfuerzo y listo. O sea, nunca se derroten. Siempre sigan adelante y lo van a lograr tarde que temprano. Sí, pónganse metas en la vida y traten de llevarlas a cabo. Sí. Es todo. ¿Saben qué voy a hacer? Yo creo que nos paramos aquí afuera y que ellos nos ayuden estacionándola. Sí, que se lo lleven. Porque si no se va a caer el triunfo. ¿Te has metido, mamá? No, acá está. No, acá está. Es a la vuelta. Aquí es otra cosa. Sí, niños. La verdad es que uno de papá siempre quiere lo mejor para sus hijos y que sean felices y que sean triunfadores en la vida. Sí. Y uno como papá tiene que apoyarlos. Lo que es cierto es que nosotros al inicio no entendíamos bien todo este mundo y siempre estábamos presionando que estudiara y que estudiara y que dejara de hacer esto. Sí. No creo que dejar de hacer esto porque tal cual nunca me lo mencionaron así como dejar de hacerlo. No tal cual, pero que le diera más prioridad al estudio, que es correcto. Pero a lo que vamos pues es de que si hay algo que te gusta y que te gusta hacer fútbol o te gusta jugar ajedrez o te gusta hacer algo, no lo dejes. Si es tu pasión, hazlo. Y la verdad es que hazlo siempre no pensando en ganar dinero, sino hazlo porque te gusta. Claro. Ya el dinero llegará solo por añadidura, ¿no? Sí. Definitivamente. Entonces, pues nada, darle y nunca ceder. Siempre estar sobre todo haciendo esto, ¿no? Lo que les agrada. Tengo una parcha con ustedes para que nos acompañen. No, me pongo... Ah, ¿tú traes mi zapato? ¿Me lo prestas? Ah, ¿no traes zapato? No, no traes zapato porque traigo tacones. No, para que alguien se lleve, uno a usted se lleve la camioneta y el otro pues también. Para que no la estacionen por ti. ¿Y usted se va a solas? Con... No, nos vamos a bajar todos, los tres. ¿Quién trae la llave de esta camioneta? Eh, ya, la traigo en la bolsa, ¿me pasan si vas a por ti? Y nosotros nos metemos aquí al bolito y ahorita nos buscamos. Sí. Amor, saca la llave de Ari de aquí de la bolsa. Ya, ya la hago. Ok. Ahorita nos vemos ahí abajo, síganos. Síganos, pues se van a bajar con nosotros, vénganse conmigo. Vénganse, todos síganme y agárrense de las manos para que no se me vaya a perder ninguno. ¿Dónde se abre esta madre? Espérenme. Espérenme, chat, no me acuerdo dónde se abre esta madre y no me puedo cerrar. Ahí había. A ver, chat, lo siento. Gracias. Listo, chat, perdónenme. Ay, como que quiere llover y huele a mi cosa favorita del mundo, la tierra mojada. Sí. Si yo pudiera oler a eso, si hubiera un perfume de tierra mojada, yo me lo pondría. Ahí están, de la mano chat. Preguntan que cómo se tomaron mi casamiento. Ay, bien felices. Sorpresa. Sí. De sorpresa. Sí. Sorpresivo porque de repente dijeron, ya nos vamos a cantar. Aparte fue súper random, un día en la noche estábamos cenando ahí en la casa con ellos. Fue Nubia que nos hizo arepas ese día. Sí, nos estaba cocinando mi suegra y yo les dije, tenemos que hablar con ustedes, Juan y yo. Y yo creo que ahí se los va a poner la azúcar, ¿no? Sí. Sí, los calzones, todo. Quiero ponerme la case, pero siento que lo voy a bloquear por accidente. Sí, mejor así. Es que siento que se me va a caer, pero bueno. ¿Quieres que...? Ay, hay que subir. Por acá. Vamos del otro lado, sí. Por acá, por acá. Se están soltando. Se están soltando de la mano, se van a perder. Se están soltando. Ellos quieren perderse adrede. ¿Quieren irse a otra tienda que no sea la que nosotros vamos? Ellos quieren ver aparte, solitos. Oye, está bien lleno, no manches. Es quincena. No. No. Es que ya va a ser el día de la madre. ¿Tú qué vas a querer del día de la madre? No sé. ¿No se te antoja algo? Algo así en particular, no. Ustedes son un regalo del día de la madre. ¿Ellos? Ustedes. Ah, nosotras. Un nieto, dicen. Sí. Bien. Hola. Sí, claro. ¿Cómo estás? ¿Qué? Sí. A ver. Ah, yo también quiero un abrazo. Me gusta. ¿Puedo dar un abrazo? Sí. ¿Cómo estás? Me gusta. Me gusta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela. Qué bonita. Gracias. Me gusta, Dani. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. ¿Mi nombre? ¿No hay de caer? Sí, claro. Sí, claro. A ver, mi amor, pero a ver cómo... ¡Nerviosa! Hola, muchas gracias. Igualmente. Gracias. Gracias, qué bonita, eh. Gracias, qué linda usted también. Ay, tú me lo metes aquí en tus directos. Ay, gracias. Gracias. Un gustazo. Vamos a caminar. Es que hay mucha gente, Char. La verdad es que... Honestamente, a Juan y a mí sí nos paran mucho cuando salimos. A pesar de que haya poquita gente. Entonces, cuando hay mucha gente, sí se vuelve un poquito complicado. Porque a veces no podemos como caminar mucho. Pero... Bueno, ya lo han visto. Ya lo han visto en las URLs. Sí, yo quería ser esa mujer. Aprieta los puños. Pero sí. Eh... Estuvo medio complicado. Mis papás, pues obviamente al principio se sacaron mucho de onda. Pues yo me casé a los 21, así que imagínense. Estábamos muy chiquitas. Hola. Hola. Sí, claro. Sí, claro. Hola. 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 Sí, claro. De nada. Hola. Entonces, pues sí. Estuvo medio complicado. ¿Tienes alguna tienda que quieras ver en específico? Pues las de allá, ¿no? Las típicas. Forever. Forever hace mucho no saca ropa padre. Yo vi que algo muy polémico. O sea, ya se dijo que no compramos. No. Como que ya sacan cualquier cosa que no está tan chida. Ay, perdón. Estoy tapando la cámara. Estoy bien wey. Laring, gameplay. Ay. Apenas llevamos 23 minutos. Yo pensé que ya llevábamos como 3 horas. O sea... Hemos estado todo el día juntos ya. Hola. Sí, por supuesto. Gracias. Un gusto. De nada. El chat diciendo que guapo que pase el Instagram. Ay. Ustedes andan... Oigan que volado. Sí, andan bien hormonales. Ya, pónganse algo ahí, chat. Hormonal. No manches, sí está bien lleno, eh. Está llenísimo. Qué onda. Y la última vez que vine... ¿Dónde estábamos? Oye, ¿te puedo sacar una foto? Sí, no es molestia. Gracias. ¿Han ido? ¿Puedo tomar fotos aquí? Sí. De nada. Sí. De nada. ¿Vídeo ahorita no? Es que ando en espuma. Ah, sí está bien. Gracias. Yo les voy a decir algo muy polémico, chat. Pero se los voy a decir algo muy polémico que es en general de tal vez todos los influencers que conozcan. No nos gusta mandar videos. No nos gusta. Porque... Pues es que no es lo mismo. O sea, es padre toparte con la gente y pues claro que sí, darles la atención, darles la foto. Pero una vez que aceptas mandar un video, de verdad, 30 te piden videos y estás ahí... Hola, soy Greg Empley, te mando un saludo. Es algo muy polémico, pero es la verdad. Ey, que yo como quieran los mando. Pero, por ejemplo, ahorita si me pongo a mandar un video, pues el Instagram se va a quedar ahí muerto, ¿no? ¿Qué? Ay, qué padres. Sí, están bonitas. Están chulas. No, es que no hay a veces que comprarme unas. ¿Por qué? Yo te regalo las de Prada. No. Son súper similares, están bien cómodas. No, no importa. Esas las de... No, no importa. No importa, yo te las regalo. No. Sí. Están bien padres, se van a gustar. Sí. Yo tengo las negras y me gustan. Necesito verlas primero puestas. Te van a gustar más. No, no te enseñó. Ah, es que fue de rápido. Ahorita les voy a enseñar cuando tenga el calor. ¿Ese Prada es de verdad o de mentiras? Ese Prada es... De mentiras. Como de mentiras, pero no entiendo por qué se llama Prada. Aquí está muy extraño. Queremos ver, o sea, quieren ver... Ah, perdón. Quieren ver mi POV. Hola. Sí. Sí. Muchas gracias. De nada. Gracias. Ay. Pues me están chuleando mucho. Estoy miada. Estoy muy miada. Me dicen cosas muy bonitas. Yo no, yo no estoy miada porque me dijeron abuela. Sí, porque se mamaron. No le dijeron abuela. No, no. Mi mamata chiquita. A poco sí me veo... 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 La cambiaron para acá. Ah, y acá no hay nada. No. 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 A ver, les voy a enseñar mi POV chat. Aquí es donde andamos. En el fashion train, si bien a gusto. Ojalá poseeran un buffalo wine wings. No, me vergüenza andar con el celular en la mano. Me parece que soy una persona muy penosa y no me gusta bloguear. Ahorita que he estado en charros de gente, me está costando la vida. Estoy como... Qué vergüenza. ¿Cuántas estrellas? ¿Qué le dicen? Preguntan Candy Crush de la mamá. Ay, ¿cómo saben que juego eso? Porque todas las mamás juegan eso. No. No, pero yo juego en Mojibleet. Ella juega en Mojibleet. No, ya no juego Candy Crush. Ya no juegas ese. ¿Quieres estar de baros? Sí, vamos. Bueno, mi mamá quiere ver aquí el chat. Sí, claro sí. Gracias. ¿Por qué? Sí. No. Me gusta. Sí, claro. Me gusta. Cuídense. Sí. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo estás? ¿Te podemos dar un saludo? ¿Te saludas ahorita? No, corazón. Es que ando en Instagram solo. Sí. Sí. Ay, qué vergüenza. No me gusta que ustedes me vean negando cosas. Me siento mala. Me siento mala. Teresa. Hola. Sí. ¿Este es en México? Sí. En mi tierra. Gracias. Gracias. De nada, bye. Ando en Monterrey. Ando en mi ciudad, chat. Salud. Salud. Eh, no, párenme. A ver, a mí me persigo a mi madre, que ella es la que quiere ver. ¿Andas buscando algo en específico, madre? Sí. Pues así, como que en específico, no. Siempre quiero ver todo. Siempre quiere ver todo. Está bien padre porque le dije a mis papás ese rato, oigan, salimos, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren ver algo? Y luego mi papá. Aquí a las niñas que estén aquí, si ven el Stradivarius, este está bien padre y bien cómodo. ¿Ese está padre? Sí. O sea, ¿este mismo? Ese. A mí no se me ven bien estos pantalones. Estoy muy triste. No, claro que sí. Porque tengo una cola gigante. Pero eso no se me ven bien. Qué triste. Lo anotaré. Ojalá tener una cola gigante. Ay, tú tienes una buena cola. Eso sí. Pregúntele a mi viejo a ver si... Miren qué padre todo lo que hay de Barbie, todo muy rosita. Ay, guau, está muy chido este. Está muy padre. Muy bonito. Parece fondo. Sí, parece fondo. Y esto está padrísimo. Sí, esto está padrísimo. Y lo ven de una parte. Ah, esta parte. Ah, esta parte. Oye, me gusta para mí. O sea, este sin nada. No. Se te ve todo el nipol, el niponcio. Ah, mira, como que viene mucho de esto. Ese también me gusta. Sí. Para este, yo, por ejemplo, si yo sí le voy con un calzoncito y una blusa. Ah, sí. Porque, ¿qué te pones abajo de eso? No, esto es para ponerse... O sea, así como yo ando ahorita y con esas perlas alzadas. No. Sí, claro que sí. Yo creo que no, Rick. Yo creo que no, Rick. Mira acá. Mira. Ay, este sí. Oye, mira. Eh, qué bonito. Ay, esta está fregoncísima. ¿Eso qué es? Miren, Chad, lo que vale. 549. La madre, ¿te hace la cabeza más grande o qué? Mira eso. Esta está con ganas, eh. A mí no, tampoco se me ve bien. Es que a mí la mezclilla no me hace forma. Yo tengo que... Nadie nos hace forma la mezclilla más que en los pantalones y algunos. Y algunos. Mira, este está fregón. No, muy cara ponen. Sí, está muy de moda como que este rollo. Oiga, ¿sí qué onda con las piedras? Déjenme les confieso que yo soy bien piedruda. Sí, a mi mamá le encanta la piedra. Me encanta. Yo soy bling... No, no soy piedruda. Soy bling bling. Bling bling. Ah, perro. ¿A poco sí? ¿Eso está bonito para ti? Sí, está rico. A mi mamá le gusta la piedra. Qué rica. Sí, claro. Un gusto. Un gusto. Me da mucha pena. ¿Ya comieron? Ellos sí y yo no. Y yo tengo mucha hambre. No, pero no hemos comido. Déjame les platico qué almorzamos. Porque amanecimos viendo todos los partidos. Y luego, ya cuando se terminó el día de aniquiladores, nos fuimos a almorzar. Y ya eran las 12. ¿Y qué almorzaron? Sí. Taquitos con Pedro. Qué rico. ¿De vapor? Sí. A mí me salieron piedras en los riñones. Eso no es muy bling bling de tu parte. Eso no está chido. Esa piedra no está padre. Te quedan genial los pinchos. Ah, los piercings. A mi mamá no le gustó. ¿Verdad, mami? Vas a decir algo muy polémico. ¿Verdad que no te gustaban los piercings? Pues se le ven bonitos a Ari, pero este que me gustaría más de piedrita. O sea, que no se viera así. Ok. ¿Y tú qué opinas de mis piercings? Si te gusta a ti, me gusta a mí. ¡Ay! ¡Qué bonito! Así es como funciona. Así es como debe funcionar. Siento que necesito ponerme polvo. ¿Tú traes para hacerme paro? Sí. A ver, cuídame mi mamá. Mi mamá con el extremo abierto me encantó. Sí. Ellos son muy buenos. Ellos siempre han sido así conmigo. Nunca me ponen, pero sí me hace feliz. Te vamos a comprar chicles. Hola, ¿los puedo comprar? Hola. Sí, claro. ¿La puedes subir? Sí. Por favor. ¿Quieres? ¿De este lado está bien? Sí. Listo. Gracias. De nada. A ver, mi mamá me va empanizar la nariz. Es que ahora no sé con esos piercings cómo se hace esto. No duele. A ver, en la comisura. No, no duele. Ahí está bien. ¿Ya? Sí. Yo creo que también yo brillo más que mi futuro. Ja, ja, ja. Es que hace un chorro de calor. Siento que hasta me quiere sudar el bigote. De hecho, vamos a salir. Sí. Hace mucho calor. Me da demasiada luz. Me sopí. Que al cabo ahorita no me puedo probar. Ya estoy, ya vi todo lo que me gustó. Ok. Yo como quiera nunca me pruebo. A mí me gustó. Ay, me gustó esta gorra de mezclilla. Está padre. Está chida. Estás en el H&M en el centro de Santa Fe. Híjole, amigo. No la atinaste ni en una cosa. Ni en una cosa. ¿Qué es esta camisa? ¿Ustedes usarían esta camisa? Yo amo a romper corazones. Se me hace que me voy a comprar de otros colores que eso. Pues eso se lo puedes comprar ahorita. Ya sabes qué talla eres. Sí. También están muy padres. Sí. Están bonitos. Te extrañé eso que me dormí contigo. ¿Saben qué es lo malo de esta tienda? Hola. ¿Me podrán? Sí, claro. Ay, qué emocionante. Estoy muy nerviosa. Qué linda. Gracias, igualmente. Un gustazo. Hola. Qué bonito. A mí se me gusta mucho salir chat y dar fotitos. O sea, sí me gusta porque se nota mucho cuando la gente de verdad sí te sigue. Y se nota cuando la gente quiere la foto nada más contigo. Obviamente se agradece mucho más cuando la gente sí le hace ilusión. Y yo siento bonito. Yo siento padre. Sería yo. Sí. Y por ejemplo, si hay mucha gente que ni te conoce, dices como, si están tomando foto con ella, ¿quién es? Y hasta te preguntan en su cara, ¿quién eres? ¿Quién es? ¿Quién es? Y luego te piden la foto y te quedas como... Eso está muy feo. Eso está muy feo. Eso está muy feo. Eso está bien grosero. A mí no me gusta. Oigan, hay así un chocón de calor, pero como parecíamos con chicos que querían muchas, muchas, muchas luces. Yo ya me estaba haciendo la brasa, te lo juro. Pero ahorita aquí se siente que corre el aire bien rico. Mira qué bonito ese. Sí, claro. Sí, claro. Tú también estás muy bonita. Muchas gracias. Sí. 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 Bye. Dejen de pedir instagrams ustedes. Chesbatos cachondos y cachondos. ¿Ustedes qué opinan de este? ¿También les gustaría que solo fuera puntito? ¿O les gusta que sea arete? ¿Y qué así? De corchita. Esa debería de ser yo. A ver, enseño. Está bien coqueto. Así. Así me gusta. ¿Y cómo son las niñas? Así es como. A ver. Ay, está muy cuero. Quiero dos niñas. Muy bien. Me gusta. Está bonito. ¿Verdad? Y... Y Feliz y Juan. Uy. Ya ando tirando. Y dos niños. No, no. Solo dos niños. Me hace los dueños. O sea, sí son mis hijos pero no de baby. No. ¿Ahorita vengo por él o se me lo ponen? Ay. O sea, no sé cómo ponerlo para que no se vean mis dedos en todo el rato. Ahorita... Ahorita venimos por ellos. Le van a poner ratón. Tengo hambre. Tengo hambre. Y siento que iba a comer bien rico. No sé si a dónde vamos a ir a comer al roquito yo ya iba a comer. No estoy segura. Amo cómo habla la mamá de Ari. Siento que mi mamá y yo si hablamos muy similares. Yo siento que tengo la personalidad muy similar a la de mi mamá. Tres niñas con la reverse. Ay, ya me quedé sin mis papás. Ya me perdí. Me sentí como cuando vas al super y no sabes dónde quedan. Al igual un tripié me ayudaría un chorral. Y sí tengo. Pero no sé por qué no. O sea, está bien paletas traer un tripié. ¿Queremos ir a Vershka? Sí, podemos ir a Vershka. ¿A alguien le gustan los pom-poms de Soundboards? O los del cine. O sea, en general los chocolates que se llaman pom-poms. Es que aquí los venden. ¿Quieres unos? Venden unas cajas bien grandes. Sí, pero ahorita que vayamos a Vershka regresamos a comprar unos. Me encantan. Es mi chocolate favorito. Este y los Toblerones. Siempre que íbamos al cine, mi mamá pedía sus pom-poms. Le gustan mucho. Y hace poquito Ari me mandó a la casa unos Toblerones. Sí. Bien ricos. Esos chocolates a mí también sí me gustan. Los Toblerones están buenos. Oye, hay cosas padres para el Juano. Miren, me gustó. Ay, pero... Este está padre, Urix. ¿Esto lo usaría el Juano Banano? A ver, ¿qué podemos ver? Yo tengo este pantalón. Está padre. Sí. Pero lo compré hace mucho. No entiendo por qué sigue habiendo aquí. Sí, naranja. Sí, naranja está chido. Y esta está muy bonita. Este me gustó. Blin, blin. Blin, blin. Ah, qué padre esta. Esta es topcito con la falda. Hola. Este me gusta. Ya tenemos que empezar a ver nuestra ropa para el crucero. Claro. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Ay, gracias. De nada. Un gusto. Gracias. Igualmente. Mira qué padre este, ¿no? Yo quiero esa blusa que dice Justine Forever, por favor. Esto también me gustó mucho. Pero... Pero es que luego estas cosas... Hola. Buenas. Sí, claro. De nada. Un gusto. Sí. Gracias, Lucia. De nada. Igualmente. Un gusto. 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 Sí, claro. No, primero chécame la blusa. Las dos. Está padre. Sí me gusta. Aunque no sé si vaya solo. Ay, con usted también. Cree que no la conoce. Ay, mire. Le pidieron la foto a mi mamá. Cute. ¿Nos vemos tomar foto contigo? Sí. Acá me le sumo el brillo. Sí. La tienes en blanca. Pero voy a poner esto en medio para que cumpleaños hoy, entonces. Ay, feliz padre. Gracias. ¿Cuánto cumpleaños? 19. Sí, chido. Gracias a la padre. Gracias. En España viene de regreso ahorita. Ya es que están en el Kicks. Ajá, tú sabes. Sí, es que estoy viendo. Tú sabes cosas. Sí. ¿La tomo ya? Ok. Listo. Gracias. Si quieres, checala. Sí. Ok. Bye. Sí, claro. ¿Quieres que te chequen? Gracias. 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 Oigan, yo sí me quiero comprar esta de Justin. ¿Manda? Sí. Espera, espera. Va a ser una historia. Ok. Espera. No está. ¿Mi foto o no? Sí, claro. Gracias. Y RL tomándome foto. ¿La quieres esta? Pues a ver, no, es mi gran hit. O sea, no es la mejor camisa del mundo. Pero la puedo usar para dormir con la cara de Justin. ¿No? Con Justin encima. Con Justin encima y Juana al lado. ¿Está chido o no? No, no creo que esté tan chido. Y esto también me gustó, pero no lo sé. Oye, tienen bastante las piedras. Sí. Sí, ahorita anda muy de moda la pedrería. Es muy de mi talla de los pies. Hoy como quiera viste, yo ando más que mirujeando porque siento que está muy complicado ahorita ponerme a agarrar ropa. Casi me tropiezo con mi propio pie. ¿Se puede tomar mi niña? Sí, claro. Hola. Ahí está mi vista. Hola. ¿Me quieres? Sí. 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 Hola. 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 Buen cumpleaños si eres mi mejor regalo en el lado. Sí. ¡Feliz cumple! Gracias, Josi. Gracias a ti. De nada, ¿lldaste un poco? Sí. Gracias. Me gusta. Hola. Sí. ¿De nada? Alguien llama el contador. Sí. Adelante. Sí, de nada. Bebé, ahorita no, ¿por qué ando en streaming? Ah, bueno, mi rector. Gracias. No me siento muy hija de puta, Chad. Yo soy muy mala, ¿verdad? Disculpenme. ¿Qué traemos a nuestros niños? Ahorita no hay saludos. ¿A nuestros niños? Ah, claro. A los papuritos. Mira, a los papuritos. Oye, qué padre la lencería esa, amigos. Yo creo que no se los puedo enseñar, Chad. Pero, ay, qué bonito. Qué bonito está. Solo es que hay muchas cosas que no me hacen forma. O sea, hay ropa muy padre, pero que específicamente... Y lo peor es que a mí tampoco me queda. A mí, por mi tipo de cuerpo, hay muchas cosas que no me hacen paro. ¿Me puedo tomar foto contigo? Sí, puedes. Oh, esta falda está gold. Oh, esta sí la compraría. Sí. Me gustó mucho. Sí, la quiero. El peor es que luego nunca... El peor es que una señora se acaba de acercar a tomarme, literal, una foto. O sea, literal vino, me puso el celular así y me tomó una foto. Ok. Hola, señora, ¿cómo está? Si quiere, le doy una foto yo, eh. No tengo pedo. Ah, so cute. Qué bonito. Sí la vi, qué miedo la vimos. Esas son cosas raras. No lo hagan. Por favor. A ver. Yo de arriba por la chicha soy M. Así que me llevaré esto. La verdad es que no quería comprar porque cargar ahorita está bien complicado. Pero le pediré a ellos. No me gusta, está muy largo. Quiero enseñar la nalguilla. Obvio. Oscar, ¿me puede ayudar partes? Gracias. Este también está bien padre. Bueno, esa era mi prioridad. Creo que esa falda fue mi prioridad. Lo demás está... Ok. Esto está padre porque me puedo comprar yo el top. Y este es para Juan. Y son más goals. Esta falda también está bien perra. Ay, es que me gustan mucho las faldas, chat. De verdad. De verdad me gustan mucho las faldas. Sí, es que está muy bonito. Muy, muy padre. ¿Tú andas viendo el pasaje? De niña no. ¿De niña no? ¿Quieres ir a ver de niño? No. No, no, no. ¿Por qué? Porque estoy comprando. Paquita. Pues a ver, ¿qué compra mi madre? La música de elevador es increíble. Esta música me recuerda mucho a un juego de Barbie que yo tenía de chiquita. Que literal... Era uno de esquiar. Entonces ibas esquiando en la nieve con música así. Creo que sí. Sin copi, sí. Qué bueno. Ay, bueno. Como que era en el coche venía escuchando con copi, hija. ¿Qué tal? Me gusta. Es lindo. ¿Ok? El mestrilla. No, café me gusta porque puedes combinarlo como con un zapatito más elegante, una bolsa cafecita más elegante. No, es que ya siento que es más de shield. Ay, estoy picándole. Me escuchaban, es que le estaba picando al siri, me mame. Compré el conjunto para ti para Juan del crucero. Compré el conjunto para ti para Juan del crucero. Es que creo que esa playera, como quiera, es de señora. Digo, es más de mujer. Voy a checar si está de hombre. Pero igual es que luego vengo también más tranquila a comprar ropa. Sí. Me enamoré de la ropa, gente. Yo casi siempre compro ropa aquí en Bershka. Si no compro en Bershka, o sea, casi por lo general mi ropa de México es de aquí, de Bershka. Y mi ropa de Estados Unidos casi siempre es la de Dorskill, que es cuando me ven vestida como que un poquito más diferente. A ver, ¿qué opinas de esta combinación? No, ya te digo yo, no. No, ¿verdad? No, eso va solo y si algo con un saquito o algo decorativo encima, pero eso es una blusa cualquiera. Para empezar, esa blusa no me gusta. Ella está muy bonita, esta blanca. Eso está padrísimo. Y ustedes, ¿cuál es su plan del día de hoy, bebecitos? ¿Es caro? No, aquí no es tan caro. Awww. Yo quiero enseñar eso, yo quiero enseñar eso. Miren lo que mi papá me enseña. Una foto de los aniquiladores con Gilles infiltrado del barrio. Te extrañamos, Gilles. Vuelve. Aparte, Kweri es verdad que metió gol y se disculpó. Todos los que conozco que estuvieron en aniquiladores son, de verdad, unos caballeros. O sea, yo se extraño mucho a los niños. O sea, yo no me tengo que aganchar, pues porque también están felices ellos con sus equipos. Pero, luego sí me da la sad, bro. Sí me da la sad cuando los veo. A ver, ¿cómo nos va cuando nos toque contra Saiyan? Que, pues, ahí ya sí son dos muchachos. Nada, echar hueva, estar en la cama. Es que los domingos son para eso. Para echar hueva. Sí, hola. ¿Te vas a ir? Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás moviendo? Sí. ¿Quieres no salir? No, no. Ok, me muevo el cel. A ver. Listo. Ok. 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 Esperen mi chat. No, no, no. No, no, de nada. Ay, miren, nunca me había pasado que alguien me dijera que no quiere salir. Qué loco. Hola. Sí, claro. ¿Quieren que la tome yo? Sí, sí. Me sé que la tomabas a nosotros. ¿Me quieren sostener alguien en el stream? Sí. Hola, a ver. ¿Nos hacemos sandwich o qué? Listo. Gracias. De nada. Igual. Me la aporta. Alguien pone en el chat. Hola, don Oscar. ¿Puedes? ¿Ya apagamos? Sí. De hecho, yo creo que yo apago aquí el chat y ya me les despido. Quería hacerlo ahorita, pero está complicadete, ¿no? A ver, paguemos. Ah, bueno, no, sí, hagámoslo ahorita para estar un ratito más. Este... No. ¿Con tarjetas allá? Ok. No se vaya. No, no me voy, no me voy. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Te vas a hacer una foto? Sí, claro. Ah, ¿tú me vas a hacer una foto contigo también? Sí. Vení, vení. Si quieres, ponte en la que... Un gusto. Muchas gracias. Déjenme ir a la voz, cariño. Muy pico ya. Sí, gracias. Muchas gracias. De nada. Discúlpame. Sí, por favor. Me voy a echar. ¿Puedo apagar? A ver si no se me cae. Sería el 2.202, por favor. Ok. Ahorita nada más que te indique aquí la término. ¿De dónde tengo? Sí. A ver, por favor. Sería este también, por favor. ¿Este también? Sí. ¿Estás seguro? ¿Así que no? Sí, por favor. Y le quitaron la música del elevador. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Gracias. Hola, señora. Te saludan, dice. Hola. ¿Todavía andan todos agarrados de la manita? No, yo creo que ya se soltaron hace mucho. ¿Y qué suena? ¿Qué suena, Miguel? Va. Ok. Ando checando que no se va a mi tarjeta. No, ya la estoy revisando, Rick. Luego me clonan ustedes. Me quitan mis poquitos pesitos que tengo en mi banco. Andamos agarrados. Qué mentirosos, qué mentirosos, ¿verdad de Dios? Ah, con tarjeta. ¿Se puede hacer factura con el ticket, verdad? Sí, puede. Ok, gracias. ¿Tú traes chicles? No, ahorita compramos todos. Me gustaría tener alguno. Pues sí, a mí también. Me ha hablado, mamá. Ah, sí, disculpame. Yo también quiero un chicle. A ustedes no les vamos a dar ni mayo. A ustedes no. Ya lo estamos paseando a sus cielos. Pórtense bien. Pórtense bien. Y si se portan bien, al igual, les compro una niña. Ay, sí, una Daddy Queen. Aquí no hay, ¿no? No, creo que no. Así que, papi, le contestamos que yo estaba en RL. ¿Necesita algo? Déjame checo. Ya quiero probarme lo que compré. Ojalá se me quede porque se ve súper bonito. Y el color me gustó mucho. Tengo mucho hype de comprar ropa para el crucero. Porque si quiero subirles fotos bien padríos. Nieve de yogurt. Ah, a mi mamá sí le gusta la nieve de yogurt. Y aquí sí vende. Pero no sé si quieras luego comer y comer ese sueño. Muchas gracias. Lo voy a meter en la bolsa, ¿sí? Gracias, qué amable. Ten bonito día. Igual. Gracias, Oscar. Bye, brother. ¿Ama necesita algo? No, yo le pregunté. ¿Por qué no? Ok. Che, ama. Si le dije que andaba en directo. ¿Qué quiere de mí? Si me abandona, me olvida. ¿A ustedes les gusta ir a comprar a Sara, niños y niñas? Yo nunca. Sí, claro. Qué bonita vez. Ay, muchas gracias. Qué lindo. Yo casi nunca compré en Sara, pero últimamente no sé por qué mi TikTok está lleno de ropa de Sara y me han puesto las cosas que me gustan, que son las faldas y los vestidos. Entonces, sí me gustaría ver. Tal vez no debí de haberme traído tacón. Ya fui muy tonta. Si quieres, ya nada más vamos a ir y ya nos vamos a comer. ¿Ustedes la reserva? No. No creo que haya tanta gente el domingo. Yo creo que por eso, porque es domingo, ya va a ser día de la mamá, ¿no? No, es día de la mamá hasta el miércoles. Por eso, pero hay cuánta gente para el miércoles. Gracias. Por eso, pero. Ay, mira, ahí van a los pinceañeros. Qué padre. Oigan, aquí hay Krispy Kling. A mí me gustan mucho. A mí me gustan solo, pero las zonas más normalitas, las glaciadas. Pero, dato curioso. A mí las hay llenas. A mí las que tienen, me el coche adentro. ¿El coche? Me el coche. Ah, me el coche. ¿Un coche adentro? ¿Esto es ahora? Un coche adentro. Imagínense una dona con un coche adentro. Ay, pues si ya hacen roscas con niños dentro, sí se puede. A mí no me gusta comer nada que sea como de pastelito ni de pan. Sí, no. Si no, como eso con leche. Como que no me pasa. Ah, entonces cuando compro donas, solo compro donas en las plazas cuando venden leche. Ese es mi dato curioso. Y con Squick, qué ricas las donas. Sí, con Squick. Es que me gusta chopearlas. Leche bien frío, sí. Adiós. Es que sabes, el zara es tan grande que a mí me gusta ver como que así muy rápido y ver que se me pega. Porque cuando las tiendas son tan grandes, eso es como un... Eso significa que van a necesitar más esfuerzo mío. Los collares, Ari. ¿El collar? ¿Qué collar? Este color les gusta. A ver. A ver, yo los veo. Que si les gusta este color, pregúntame a mí. Dicen que sí. Que sí les gusta. Ok, la voy a comprar porque les gustó. La voy a comprar porque les gustó, dice. No sé qué collares dijeron, chat. ¿Quieren que les lleve a ver unos collares? ¿O qué collar hablan? Ay, otra vez me estoy picando el sí. Es mi... Ah, sí. Que no se te olvide tu collar de las nenas. De las súper nenas. No estoy viendo nada de lo que vi en TikTok que me había gustado. ¿Este no? Me siento estafada. ¿Este? Este está bien. Depende para qué ocasión. Pues son muchas... No se preocupen por quién me sigue, chat. Ellos me cuidan. Ese señor que grite sigue. Sí. Bendito Dios. Qué bueno. Me gusta mucho que me siga. Es bien padre. ¿Dónde están las cosas, mami? Oye, aquí también hay mucha luz, pero no está caluroso como la otra tienda en la que me sopie solo al entrar. Es lindo. Es lindo, sí, es lindo. ¿Te imaginas que me caigo en el stream y se caen ellos y todo? Qué vergüenza. Te lo odio ahorita, nos partimos la boca. Sí, claro. Qué padre su collar, me gusta mucho. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Gracias. Bye. Ay, chat, a mí me encantan los niños. Mira. A mí yo me derrito de terminar cada vez que me piden foto niños chiquitos porque me ganas de aplastarlos. Eso está padrísimo. Sí. Sí me gustó. Sí ha habido cosas padrís en las tiendas. Sí. Sí. Como que está llegando toda la nueva temporada. ¿A poco? Sí, es que me dan muchas. Ay, ñañadas, no sé. Ya necesito hijos chat porque ya estoy implacable. Ve niños y se le calienta la matriz. Siempre les trago caliente, no necesito ver niños, pero sí, claro. Sí, claro. Guau, qué padre. Pero eso está para grabar. Me gustó. ¿Me regalas? Sí. Está bien chido tu corte. Gracias. ¿Te gustó? Sí, nada. Indirecta. No es indirecta porque ya todo mundo lo sabe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiero hijos? Ah, sí. Esto no es nada nuevo, chat. Eso es, creo que algo que... Uy, quién se partió la madre. Ay, alguien se acabó de caer. Se cayó. Sí, chocamos. Oye, mira qué bonita esta blusa. Yo no soy de usar blusas así, pero está... Creo que es la blusa más bonita que he visto. ¿Te acuerdas que yo antes me vestía mucho con este estilo de blusas? Cuando ibas a la facultad, ¿te acuerdas? Sí, y con pantalón me las fajaba. A ver, fíjate, esta después si te la fajas le quitas la mitad de lo padre de lo degradado. Wow, este está chido. Sí, eso no sé con qué se pudiera poner. ¿Se trabó? Ay, se trabó, chat. 1,59, eres chiquita. A ver, o sea, sí soy chiquita, pero yo tengo algo... Gracias por esas dos, súper regaladas. Muchísimas gracias, thank you. Yo soy chiquita, pero tengo algo a mi favor que me ayuda mucho a no verme chiquita. Y es que yo tengo las piernas largas. O sea, mi torso es corto, pero tengo las piernas largas. O sea, por ejemplo, si les enseño aquí, ustedes dirían que me veo chaparra. Ignoren mis rodillas de caídas de peda. Pero, o sea, sí, tengo la pierna muy larga. Entonces me tira paro. De hecho, hay una foto en Instagram que me gusta mucho, donde estoy como sentada haciéndome un chongo en un sillón descalza. Y me veo súper alta. O sea, doy el gatazo. Doy el gatazo y por eso cuando la gente me ve en persona, luego se sorprende mucho y se me dice que... ¿Estás bien, linda? No. A ver, no me dicen eso. No me dicen eso exactamente. Pero básicamente eso es lo que me dan a entender. Caídas de peda. Es que, ama, me pasó su mala suerte, neta. Yo nunca me caía. Y últimamente ahora vivo en el piso. Nos estamos como que pasando nuestros poderes entre las tres. Ahora sudo un chingo, como la Rivers. Ahora me la paso en el suelo, como la ama. Ahora ya no me levanto temprano, como las dos. Aquí quemando. ¿No me van a hacer de frente? Sí. Gracias. Un gusto. ¿Te puso ojos? Sí, claro. Gracias. De nada. Un gusto. El peso pluma puro famoso. A chinga, ¿dónde sale el peso pluma? Ojalá. Ojalá estuve aquí para ir a tener una foto con él. ¿Qué corte es ese? ¿El mío? Creo que van muy atrasados. Hola. Hola. Nos vemos en un momento conmigo. Ay, se me dio pena. No pasa nada, vente. Gracias. De nada, un gusto. Cuídense mucho. Nos vamos atrasados. Entonces, ¿por qué dijeron de peso pluma? ¿Quién traía corte de peso pluma? Yo no veo a nadie. Me están diciendo mi corte de peso pluma para ver ya ruso. Bueno, yo perdí a mis papás. No sé ni qué están comprando ni nada. Estoy perdida. Perdida. Sí, ya sé que ayer sí lo vio a las rimas. Maldito, obvio. ¿Dónde están mis suegros? Los quiero conocer. Aquí está mi madre. ¿Qué fue, mami? Ay, so cute. Me gusta, me gusta. Esto está perfecto para mis vestiditos. Pero, ¿sabes una cosa? Esto da mucho picazón. Mucho picazón. Y calor. Y desespera. Sí. Y desespera. Sí, ya toqué la tela y ya no lo quiero. ¿Por qué usan tela? No, y más para esta temporada. No, no, o sea, me sopeo. Estamos ahorita como a 34. Este pantalón dice que se llama culote. ¿Este es el culote? A ver. ¿Dónde? No, allá dice donde está. Así como ahí dice The Mariners, allá dice culote. ¿Tú crees que yo debería de comprarme culote? No sé, pero ¿tú crees que yo quepo aquí? Sí, obvio. Sí, me gusta mucho el tono. El tono está muy bonito. Me gusta el color naranja. Creo que nunca lo aprecio tanto. No, pero ahorita estaba viendo. Mira, todos aquellos naranjas están con la mano. Oye, sí. Es que son los colores de la primavera. Ah, pero no estamos ya en primavera, ¿no? Sí, no. Empezó el 21 de marzo. ¿Y cuándo vamos a Summer? ¿Cuándo es el verano? El verano. Hola. Hola. ¿Quieres una foto? Sí, pero ¿te importa que esté grabando? No. Ah, bueno, vente. ¿Qué? Se le van a dar saludos a Juan. ¿Quieres mandarle saludos tú? Sí, saludos a Juan. Me gustó tu case. Gracias. Está chida. Me gustó. Esto está padre, ¿no? Gracias. Saludos al Juan. Qué padre. Sí soy. Sí serían. Disculpa. ¿Crees que me puedas mandar un saludo para Michelle? ¿Para Michelle? Sí. Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Tomando un besote enorme de parte de Ari Game Play. Espero que nos podamos conocer prontito. Gracias. De nada. Está bien. Eso podía dar. Ahí sí, se llaman Michelle Chat. Ya, ya chingaron. Ya chingaron, ¿eh? Sí, ya sé. Mira, este también. ¿Qué es como amarillo o mostaza? ¿Cómo lo ves tú? Ninguno de los dos. O sea, sí amarillo, pero es una tonalidad diferente de amarillo. ¿Cómo? Un amarillo ocre. ¿Popo de pollo? ¿Popo de pollo? ¿Popo de ríos? ¿Debo ir a ver? No creo. No creo. ¿Dónde está el señor Abelardo? No sé, está perdido. ¿Lo buscamos? Sí, vamos a buscar. Vamos a buscar. Míralo, allá anda ya con todo su altero de ropa. Ay, vean, mi papá va vestido bien guapo, mira. A ver, muestra tu outfit, el tuyo. El tuyo, el tuyo. Ah, perrón, ese es mi papá Thanos. El brazo que enseñe, el brazo que enseñe, el brazo. No, este color es tan padre. ¿Sí qué? Este color es tan padre, me gusta a mí. Me gusta ese outfit. O está mejor que el otro. Te ponen, uf, viejo sabroso, papi chulo. Gracias, gracias. Que se toman. Que se toman. Alguien le andan robando el colágeno, seguramente a mí. ¿Cuál está? Este es donde está padre. Este está más padre. Me gusta más esta tela que esta. Sí, a mí también. ¿Puedo estar aquí abajo? Gracias. Y me preguntaron que si era la verdadera aringemping. Y si está, wow, vean este. Este para cuando tienes una fiesta, pero luego al rato vas a ir a pintar una casa. Este está perrón. O sea, este sí, cómpratelo. Cuando tienes una hora para el antro, porque luego tienes que ir a chambear. Me gustó. Me gustó mucho. ¿A poco sí eres en mi casa? Oigan, hay ropa muy padre de hombre, ¿por qué no soy hombre? La vida sería mucho más sencilla. Este tisto, así como transparentoso. Para los hombres que les gusta que se le vea el nipepe. Para el juano. Ustedes quieren ver mi outfit. Yo no les he enseñado mi outfit. Ah, sí les enseñé mi outfit ahorita que les enseñé cómo me veía en el espejo. No, 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 perdónenme. ¿Listo? Muy bien. Vamos a pegar. Este outfit también está padre. Sí, oye, miren, fíjense que Juan creo que nunca viene a ver la ropa de aquí. Y es buena. Está buena. Sara hombres grifa más que Sara mujeres. Ah, mira. Ah, este sí también lo usaría él. Este también me gusta, pero me gusta más este. Creo que voy a traer al Juan apenas regresar. Este es más chido. Sí, este está chido. Me gustó. Juan. Este, este. Tal cual así. Venden cosas bien padrílicas. Es muy Juan, sí, es súper chido. Hasta con la ropa. Todo con guaro me recuerda a Juan. Sí, sí soy. Ah, no, no vi si estaba la camisa, chat, que era de, vean, es también el de allá, el negro, de allá del fondo. Es esta perra. Pero no, lo negro, lo que era, lo verde, fosfo. Lo levanta mucho. No, o sea, no es parte del lado. Ah, no, claro que no, pero está padre el short con la camisa negra. A ver, chat, les voy a explicar, porque los veo muy tinteados. La persona que ven atrás de mí, él es la persona que me cuida. Ya tiene mucho tiempo trabajando conmigo, porque así me siento mejor cuando viene gente conmigo. Entonces, son dos personas que vienen siempre conmigo. Entonces, no se asusten. Es parte de él. A mí me gusta mucho que me cuiden. Calma, calma. Son amigos. Son amigos. Todos paranoicos. Miren, está bien padre. Se los voy a enseñar. Ah, sí está perro, vean. Porque es así como... Wow, oye, me gusta este paljuano, de verdad. Y esta camisa también está bien perra. Si los voy a traer. Son amigos, no comida. Parece que está modelando una pilleja. Yo te amo mucho. Yo te amo. ¿Mal de papi? Ya tenemos una bolsa para chavar. No, vale. Yo creo que sí cabe. Ahí, se ve como hacia la otra. Están arrastrando a mi pantalón. Híjole, es que le ensuciaste el pantaloncito. Les desprende está la niña. Llévalo por ropa y es en IRL. Sí, pero ya está chido, ¿no? Ay, mi patrón y la queso. Yo, a mí nunca me había gustado lo de la y la queso, porque sentía que estaba bien choteado. Pero últimamente me gustó lo de la y la queso pluma. Estoy fan de esa frase. Estoy viendo que ya estoy toda demacrada. ¿Qué pedo? ¿En qué momento? ¿Se me acabó de arreglar? ¿Son idénticas? ¿Quién? ¿Mi mamá y yo? Sí, nos parece más. Sí, nos parecemos un montón. Nosotros nos parecemos más de lo que se parece a Amma. Amma se parece a mi papi. Un poquito. Es que es bien raro eso, ¿verdad? Que nosotros nos parezcamos mucho, pero que una se parezca más al otro. Es que las dos tienen mis ojos. Sí, las dos tenemos tus ojos. Bueno, tú tienes los tuyos, pero yo tengo los míos. Sí. ¿Tú me sostienes? Sí. ¿Qué quieres hacer? Regalarte tu ropita. ¿En serio? Sí, obvio. Muchas gracias. De nada. Es que me voy a agarrar más. Adelante, la que quieras. ¿Quieres ver algo más? No. Gracias. Creo que... Creo que cabe en aquella que trae. Para no traer dos. ¿Y esa dónde? ¿Y esa dónde qué? Juanito, ¿dónde está? Juanito ya viene en camino. Ahorita, de hecho, creo que acaba de llegar a Madrid. Y tiene su vuelo en un par de horas para ya venirse a Monterrey. Mañana llega temprano. Ya lo extraño. Llega temprano a mediodía, ¿no? Sí. Ya lo he hecho mucho de menos. Ya me estoy volviendo loca. Cuando estoy en mi casa sola, hablo sola conmigo. Y me río sola. Yo. ¿Ese pantalón va con esta? No. Pues podría. No se ve más. Yo pensé que así lo veas. Yo no sé. Porque lo del pantalón es aguado. Entonces, creo que tendrías que tener como algo más... Más pegadito. Más pegadito encima. Y esa tela no es tan pegada. Ah, eso es aguada. O sea, es pegada, pero no es como... ¿Sabes? Como que está pegada al cuerpo. Ajá. ¿Por qué? ¿Para dónde fue Juan? Pues porque estaba en lo de la Kings y en la Queens. Fue... Allí el fin de semana. Sí, mamá. Fue ahí el fin de semana y... Y fue Word. Le estaba diciendo que... Que valió la pena su ida para allá. Y que qué bueno que lleva su mami. Sí. Pues lo que puedo hacer es... Que ellos vayan trayendo la camioneta. Con visa. Y manejo hasta el restaurante. Y ya, ahí terminó. En la posta del restaurante. Bueno, ya lo pueden hacer. Sí. Mi hermana está en Disney hace como un mes. No, hace como un mes, pero he sentido que eso sí. Que hace mucho no la veo. Y ya la extraño mucho. Porque últimamente ahora nos vemos mucho a Rael. Entonces, ¿ahora qué? No nos hemos visto si me hace falta. Sí, está bien. Con el ticket se puede facturar, ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Listones? Algo me voy a decir que me traigan las camionetas. ¿Por qué? Vamos a poner una cajita feliz. Qué rico. Sí, se antoja. A mí sí me gustan mucho los nuggets. Soy fan de los nuggets. El collar. Ah, el collar de mi mamá. Sí, sí. Es que no sé si se corta el stream si salimos al estacionamiento. Sí. Entonces, ¿a dónde nos recogieron? ¿Dónde nos bajamos? ¿Se pudiera? ¿Dónde? Sí. Sí, damos la vuelta. Porque si bajamos a las unidades, se pierde la señal. Mejor lo menos bajamos. Sí, gracias. Bueno. Hola. Sí, por supuesto. Gracias. De nada, muerto. Vamos, pues. Este. Bueno, cuatro dólares. ¿Qué? Cuatro dólares. El collar. Pero cuando dicen el collar, ¿se le piden al collar de mi madre? ¿O quiere mejor un collar? Oh, no entendí. El collar de mami, Abril. Ah, el que vamos a recoger. Pues vamos en la que ellas van por las camionetas. Sí, no, pues ya de. Vamos a. Vámonos, vámonos. Tengo mucha hambre. ¿Qué hora es? Acá en Monterrey. Iba a checar en mi pulsera. ¿Qué hora será? Ya me dolió el pie. Se me puso hasta rojo. Cinco trece. Ah, gracias. Qué amabilidad la de ustedes. Pero, ¿se no traen hambre, verdad? ¿Cómo para comer? Ya, ya, ya. Me lo juran porque no los voy a llevar a verme comer. Mucha. No, ya. O si comemos a las once y media. Yo puedo comer todo el día, de verdad. O sea, yo puedo comerte a la una, a las dos, a las tres. Y la gente, yo entiendo que no. Entonces, a mí me da mucha pena llevar a... O sea, de querer comer con la gente. Cuando ellos no comen, es como... Come, por favor. Te lo suplico, come, por favor. Yo te mastico la comida, si quieres. Seis trece. Bueno, es que todos tenemos horas diferentes, pero sí, acá deben de ser las cinco, más o menos. Se siente como las cinco. Sí, ya me habían dicho. No creas que soy tan inteligente y sí, sí, no. Sí, eres. Sí, eres inteligente y sí, sí, sí. Ya que vendan aquí las de aniquiladores, no, chat, para que vengan al Fanchon Rins a comprarla. Eso estaría bien padre. Cuando se vendan la de la Kins, ya en cualquiera día, se estaría freo, ¿no? ¿Qué opinas de que yo me vaya a vivir a Los Ángeles? Está bien para irte a visitar. Ah, si me irías a visitar, ¿cada cuándo? No, dos veces a mí. Dos veces a mí. Ni siquiera me iré un año. Quieren correrme. ¿Qué traigo? ¿A ver? A ver, ¿cómo quedó? ¡Ay, qué bonito! Me gustó. Gracias. ¿Está grande? Gracias. A ver, ¿me lo puedo poner? ¿A mí lo puedo poner? Sí, claro. ¡Ay, qué bonita! Muchas gracias. Gracias, estás muy linda. Gracias. Ay, la gente es muy amable. Me cae muy bien cuando la gente es muy amable. Me pone de un buen humor cuando la gente me trata bien. Porque es que sí hay gente que trata mal. Hoy hemos tenido mucha suerte. ¡Bombastic side eye! Criminal offensive side eye. ¿Me compras una nieve, por favor? No. A ver. Ay, sí, está bien lindo. Sí, me gusta. ¿Cuál soy yo? La de la izquierda. Sí. ¿Y cuál es la izquierda? Esta. Esta. Bueno, para ti. Sí. Ajá. Está bien, soy esa. Sí, soy. 150 la foto. Si cobrara 150 la foto, ¿cuánto dinero llevaría ahorita? Buena pregunta. Hagan matemáticas. A ver si son muy chingones ustedes. Hola. Gracias. Qué amable. Ay, se escucha como... Como pajaritos. Muchísimo. Tres mil. ¿Tres mil pesos? Sí, yo le calculo que también son los tres mil. Cinco mil setecientos. Sí, vamos a buscarlo. Sí, jajaja. Oh, están estacionados aquí. Arriba. Están aquí y es un piso. Yo creo que no se caen. No. Yo creo que no, porque no la jugamos, chat. Los voy a llevar conmigo a que vayamos al restaurante. No los voy a llevar a comer porque platicaremos de cosas de adultos que tal vez ustedes no puedan escuchar que son así, chiquitititos, pero... Pero... Eh, sí. Ok. ¿Y nos vamos, no sé, pues yendo para allá? Sí. 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 Los acompaño el riso para que paga. Sí, sí. No, 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 no. Sí. Hola. Sí, esa misma. Sí, no sé. No, no, no. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quieres saludar? Sí, yo ando. Hola. Un saludo a ver todos los de las ECO 30. Ja, ja, ja. Listo. Listo. Bien. Un gusto. Un saludo. Ok. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ay, para mí. Sí. Gracias. Qué linda. Muchas gracias. Sí, no te hubieras molestado. Sí, muchas gracias. No, 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 no. Ay, estoy temblando. No, no pasa nada. Ay, no, manches. ¿No llores? No, no llores porque lo hago yo. ¿Qué pasa? Porque soy tiembra. ¿Quieres que la tome yo? Mira, puede que me tome mi chocolate. ¿Pelatito? Y yo te la tome. Sí, yo estoy temblando. Mira, ¿cómo estoy? A ver. Listo. Aquí está. Ay, temblando. Y ahora estoy temblando. Ay, qué gustoso. Qué linda. De hecho, yo he trabajado y dije, ojalá aquí es cuando me quiera trabajar a tu parte. Ah, muchas gracias. Vengo. Vamos a seguir de aquí. Así que nos gustaré. Tengo otras veces y nunca te he visto. Ay, es una buena suerte. Sí. He venido. He venido. Esa fue mi obrero y nunca te he visto. A ver, pues ya nos veremos más seguido. Bueno, muchas gracias. Qué linda. Mucho gusto. Gracias. Sí, gracias. ¿Dónde estamos? Es bueno. Es muy chocolate. ¿Quieres probar mi chocolate? Está rico. A ver. Está bueno. No, bro. No, joder. Hay que subir. ¿Quieres probar mi chocolate? Está bien rico. A ver. ¿Quieres manejar de aquí allá? Hermón, ese de Simón. A mí me gusta. ¿Manda el papel? Sí. ¿No se han caído, verdad, chat? Es que me da pendiente que se me caigan. Bueno, ¿se se caen? Sí se caen. Se levantan. Yo creo que... Ya aquí baja. Ok. Va, gracias. Aquí no me tengo de reversa. Sí, y esa aquí me la baja. Gracias. Ah, pues yo creo que ahorita ya va a durar como unos 10 minutitos el stream chat. No me puedo subir. Está bien alta. Ayúnele. Jálame el brazo, por favor. Hoy voy. ¿Por qué no te subes al correo? No se me ocurrió. Eh, pédamelo ahí. A ver. Se está deshaciendo. Bueno. Acabo de llegar. No, hombre, bra. ¿Hasta qué llega tan tarde? Thank you. Nada. Ay. Está de bonito ya. Está de bonito. Me gusta a mí también. Uy, ¿qué daría por tomar agua? Pues ya vamos a llegar. Espérame, chat, porque no nos ven, ¿verdad? No, hombre, ¿qué pasa con la iluminación de aquí? No, tenemos que salir. No se va a ver. ¡Ay, qué miedo! No se panes tantito de flash aquí. Ah, pues claro. ¡Qué miedo! ¡Tenemos miedo! ¡Tenemos miedo! Ay, ahora siento que parezco la llorona. ¡Qué miedo, ¿verdad? Sí. Me veo horrible. Hola. Bueno, es que también traigo muy poquito brillo. O sea, en el celular. Ajá, a lo mejor. Al igual no se ve tan feo. A la cual yo sí nos veo. A ver, ¿y tú? ¿Para que te veas también? No, pues yo menos me veo. Tú me prietito. Ponte el cinturón. ¿A qué estamos esperando? ¿Ya tenemos todo? No, no tenemos los tickets. ¿El boleto ahí está? ¿Ah, sí? Entonces te estamos esperando. Claro. ¿Me pueden poner la bolsa de transportes? Y te puedo pasar mi papo el zapato. Sí. Él es papo el zapato. Yo soy... Muy bien. Me gustó venir de compras con ustedes. A mí también. A mí también. Y me gusta esta música. Tienes que entrar así de reversa, no a la izquierda. No al otro lado. Ya habla Oscar. Ah, están de hecho. Yo sé manejar, bro. Yo esto lo hago con los ojos cerrados. Choca. ¡Pum! Sí, mejor tú manejas. Yo soy muy buena. Y la camioneta de ellos. Ah, ya los vi. Ahí viene, ahí viene. Vámonos. Si quieres ya me puedes quitar el flash. Sí. Es aquí la bajada, ¿no? Sí, aquí. Y aquí está el boleto, ¿eh? No, hombre. Le quieren decir a la mera mera cómo manejar. A la mera mera mera. A la mera mera. Sangunguera. Ah, pero si bajamos mucho. Ojalá no se caiga. Yo creo que no. No, aquí está muy abierto. Y ahorita andamos con la vida. No, dale acá a la derecha, la derecha, la derecha. Por acá. Ah, sí, ya me acuerdo. Ese no, no. Ya si quieres quítame la luz de la cara porque ya me encandilé y no veo. Voy, voy, voy. Sí, ¿verdad? Y aquí bajas y ya salimos. Pero ya estás en el ojo. Pero muchas gracias, sí me sirvió. Si quieres apagarse también ya. Ya nos va a dar la luz. Señora, cierra la puerta o me la llevo. Híjole, la va a pitar, ¿eh? No, si sale, si cabe, si cabe. No, hombre, no quede puesta. Hay un trompón a esta. Bueno, vale, un poquito. Señora, por favor. Para empezar ahí ni es estacionamiento. Ay, no peleé, hombre. Sí peleas, yo a mí me encanta pelear. Son bien peleoneras. Sí, me encanta, es bien divertido. Mi diversión número uno es pelear. Amor, están estacionados donde no es. Están estacionados donde no es. Hacen cosas imprudentes. No sé, pues agarran su tiempo. Tengo todo el derecho de mentarlas la madre. Y eso que no me bajé para agarrármelos. Ay, pues tú, madre. No es broma, chat. Que viva la paz, como diría Maluma. No, ahí aquí no me puede pegar. No, mi amor, aquí derecho. ¿Seguro? Sí, seguro. Dale. Él tiene pinta de que ya se tardó un chorro ahí, mira. Está poniendo intermitentes. Ah, sí, no, ya, sí, no es eso. No pago el boleto. No pago el boleto. Eh, no se ve mi papá. Déjenme acomodo la cámara. Está bien, está bien. Yo quiero que te veas, porque yo te quiero presumir. Ajá. Ah, perro. Hola, chat. ¿Me puedes poner porfis el restaurante? No digas cuál, porque luego se hace despapalle. Es que... Es el que manda en el TikTok. Ah, no, ahí puedes. El que manda a la familia, ¿verdad? Sí. Ay, yo quiero ir a ver al Grupo Frontera. Vamos. Pero, ¿dónde va a estar? Me da risa yo llevar a mi mamá atrás. Bueno, ya voy a decir cuál es, para que ya me digas por dónde irme. No, pues es que... Aunque tiene pinta de que sea por acá. A ver, pues... No, pues es que me mandaste un TikTok, ¿no? Me mandaste una liga. ¿Te digo el nombre? Sí. La gran barra. Ok. El día de hoy vinimos a la buena barra. La buena barra, bro. Ah. No. Es que por eso quería checar, porque no sé cómo se llama bien. Pues me voy a estar haciendo güey aquí mientras, porque no sé cómo llegar. Me enamoraste de todos los días. Me enamorabas con lo que decías. Tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé. Lo que me pida, ven dame. Lo que mis hijos no quisiera. Bien bélicos, chat. Bien bélicos. No, este no lo considero bélico yo. ¿Qué es eso? La gente que escucha peso pluma y así son bélicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya está adopción. Ya está adopción. Tiktok y todo. Mi nombre bien quemado está. Fierro, fierro, fierro. Ya. ¿Ya? Aquí, chat, cerca de donde estamos, que es San Agustín. Antes había un autocinema, que un autocinema es un cine en el que vas en auto. Y era lo más increíble del mundo. Juan y yo veníamos como una vez a la semana y si podíamos veníamos dos. Pero nos encantaba, íbamos, nos sentábamos, nos pedíamos unos hot dogs. Yo me pedí un chili dog y unas papas. Y no, hombre, yo me lo pasaba bien padre. Y luego como que, es que eso fue ya después de la pandemia, ¿no? Antes. Antes. Ah, oigan. Nani, chistán. Sí, claro. El día 12 de mayo van a estar los exmenudo cantando ahí en el show center. Sí, en el show center. A mí se me antoja, pero un menudo. Los exmenudos no. Menudo Don Luis. Un menudo, sí. Acá hay un menudo que se llama Don Luis, que es muy famoso. ¿Está bueno? Sí. Es como cuando andas de parranda, está toda la noche abierto. Y hay dos o tres en la ciudad. Yo traigo ganas de unos tacos ahogados. ¿De los chopeados? No, no, no. Ah, de los de Guadalajara. De los tapatíos. Sí. De ese trabajo en... Mañana te los puede comprar a tu papá. Pero esos los venden en Guadalajara. Ay, chocaron allá de la... Ay, yo viniéndome por el carril donde chocaron. Lo siento, lo siento. ¿Cómo chocas aquí? En el semáforo. Ah, pues todo. Porque van bobeando. Porque van bobeando en el celular. Que volle. Que volle, que volle. No hagan eso. Eso está súper bien. Porque van haciendo directo. Yo nunca he chocado. Ni siquiera sin hacer directo. Yo siempre focus. ¿Llevas tu camioneta rosa? No. La camioneta rosa está más chiquilla por dentro. De hecho, iba a ser estrés en esa. Pero se han cambiado los planes. Y además porque ya mi papá confesó lo polémico que no le había pasado en esta. Y ya me sentí mal. No se hagan el ambiente. Tengo muchas ganas de ir a comer. Aparte, pensé que se me iba a cerrar el hambre con el chocolatito que me regaló la muchachita. Y me dio más. Y me dio más. ¿No entendés? No se supone que así le va a funcionar. Dime que sí. Dime que sí voy a tenerte. ¿Vieron que en el top 50 global sale mucho de esta música? Porque el gran porcentaje de la gente que escucha Spotify es de México. Sabían ese dato. No. Y también en Estados Unidos que hablan español. 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 Sí que son hispanos. Sí, hay mucha gente en Estados Unidos que sí. Que sí te andan manejando el idioma. Pi, 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 pi. Échense más preguntas. Ya vamos a terminar. Una última para cerrar. Las preguntas ya están con tu mami. Siempre, mi mamá va cantando. Yo voy cantándote. Mi orgullo es muy grande. Dice que guapo tu papá. Gracias. ¿Apá que sí ven guapo? Ay, chiquito. Sí estás bien guapo, papi. La combinación está bien padre. Por eso salimos bien cholas. Solo echándome porras yo. Qué rico siempre. Hicimos buen trabajo en equipo. Sí. Siempre que paso por aquí se me antoja el ramen. Ay, sí, qué rico. ¿Qué? Es que, porque están todos ahí se rizan, ¿no? Ya sé de dónde. Sí, de allá. De la carretera. Sí, de la casa 1. Al igual que su mamá. Qué bueno. Papi, bien jóvenes, gracias. Hombre, este pinche camión. Al igual que su mamá. Se parece a su mami y ama a su papi, ¿verdad? Sí, mayormente, sí. Sí, mayormente. Como que mi hermana tiene más las facciones de la familia de mi papá. Pero es que es lo que decía, está bien raro porque pues a mí y yo sí nos parecemos mucho. Pero sí está esa diferencia. Sí, es una mezclilla. Hay una mezcolancia. Una mezcolancia. Saludos. Saludos. Es que esto va tan rápido y lo tengo que detener. Es que hay buena gente. 9,000 personas que nos andan acompañando en nuestro día familiar. Qué padre, ¿no? Sí. ¿Qué les parece, River? Ya habíamos platicado hace un ratito que muy bien. La queremos mucho, obviamente. Ellos les caen bien. Todos los de Randy nos caen bien. Todos los de Randy, obviamente. No trabajaríamos con gente que nos cae mal. Sí, realmente los que están en Randy. Bueno, sí hay uno que les cae medio mal. ¿El Juan Guarnizo? ¿Quién es Juan Guarnizo? Sí. Lo soportamos. Pero no, realmente todos son muy lindos todos. No sé dónde es aquí. Aquí mero, aquí arriba. Sí, 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 por aquí. Bueno, entonces es la primera vez que vengo. ¿Quién? ¿Rivers o la... ¿Rivers o la Rivers, no? No, obviamente el River GG, la nuestra. Tienen que ganar. Ay, qué padre. ¿Ustedes van a ir a la velada? Sí, claro. Rivers GG no va a ganar. Va a ganar Rivers. No, acabas de decir al revés. No. Es que antes... Rivers GG es nuestra Rivers. Ajá, pero ya no se pone GG. Bueno, ya no le dicen GG. No, no, retráctate. Toda la vida... Retracto. Todavía ha tenido GG. Rivers peloguero. Rivers peloguero va a ganar, obvio. Obvio, yes. No, hombre, es que ustedes no la han visto entrenar, pero esa morra está loca. O sea, literalmente está loca. Voy a ir a verla. Sí, sí deberías. Estreviño, por eso está loca. Pues la voy a ir a ver en vivo ya todo. ¡Estreviño, claro! Igual que mi papá. Y nuestro... Bueno, su papá, mi abuelo, es boxeador. Ah, bueno, era boxeador. Bueno, era boxeador. Chat, yo creo... Esa canción no me gusta. Yo creo que voy a pagar aquí. Se va a cortar, creo. Yo creo que se va a cortar, pero ya vi que viene un carro atrás de nosotros. Entonces, no, no me voy a poder poner a despedir aquí. Bueno, si se corta, bye bye, ya me fui. Un placer estar con ustedes. Nos vemos pronto. Chicos, cuídense mucho. A las órdenes aquí. Ah, ¿a poco sí? Sí. Sí. Qué bonitos. Y luego, no se cortó. No, creo que no se cortó. No, no se cortó. Chat, les agradecemos mucho. Oye, ¿aquí parte de qué es? Es que viene un coche atrás, ¿no? Ah. Bueno, aparte de ellos. Sí. Me voy a poner para acá. Ah, sí. Aquí mero. Aquí, ya que yo es estación. Sí. Me la voy a dejar aquí para despedirme. Sí, está bien. Chat, muchísimas gracias por acompañarnos en el stream de hoy de la familia Garza Alonso. Gracias, chicos. Los amamos. Chavos, cuídense. No me veo, estoy muy oscurita. Ponte la luz. Tienes que asomarte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que se le hayan pasado bien. Adiós. Ten tu zapato. Ay, así creo que me dan un zapatazo. Nos vemos mañana. Adiós. Mañana voy a prender temprano. Yo le calculo que para las 11, 12 ya ando en stream, ¿ok? Porque mañana llega Juano y voy a estar con él el día de mañana. Porque pasado mañana, chicos, yo me voy a Ciudad de México. Tenemos trabajo allá, Rivers y yo. Entonces, vamos a ir. ¿Tú vas también? No, mentirosa. Y nos vamos rapidito para eso. Y luego ya regresamos, creo que el jueves. ¿Qué nos vamos? ¿Martes o miércoles? Te vas el martes, regresas el miércoles. El día de las madres. El día de las madres. Entonces, nos vemos hasta el jueves, pues porque no voy a prender el día de las madres, ¿ok? Un beso. Cuídense mucho. Los queremos. Adiós. Cuídense mucho. Nos vemos tomorrow night. Bye. 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 Bye.